Hola a todos y bienvenidos a Xhata Canal. Hoy es miércoles 10 de octubre y estas son las noticias del día. Xiaomi presenta su nuevo Mi Box S, espionaje chino mediante Ethernet, The Walking Dead se muere y USB Ninja es el malware que ocultan los cables USB. ¡Comenzamos! El exitoso Mi Box de Xiaomi da el salto al mercado internacional como Mi Box S. El actual Xiaomi Mi Box es uno de los dispositivos con mejor calidad-precio si lo que uno busca es tener Android TV en 4K en un televisor. No obstante, el dispositivo tenía más de dos años y necesitaba una actualización, una como la que acaba de sufrir. Mi Box S, como va a ser conocida esta evolución para el mercado internacional, mantiene casi todos los componentes de su antecesor cambiando su diseño y su mando, al tiempo que da un salto al Bluetooth 4.2. Eso sí, mejora el soporte para DTS HD y Dolby Audio Plus. La mayor novedad es que el Xiaomi Mi Box S viene de fábrica con Android TV. En la versión 8.1 Oreo. Eso significa que al menos promete actualización a Android Pie. Y además que el nuevo mando incluye accesos directos a Google Assistant y Netflix. Mi Box S se venderá por 59,99 euros en Estados Unidos a partir del 19 de noviembre. Y aunque no hay nada oficial, se espera que los próximos meses llegue al resto de países con distribución oficial de Xiaomi. La historia de supuestos espionajes chinos a empresas estadounidenses continúa. Si la semana pasada Bloomberg aseguraba en una información exclusiva que las empresas como Amazon y Apple habían sido espiadas por China durante años, ahora la historia se amplía. De diminutos chips instalados en servidores, pasamos a chips en puertos Ethernet. De acuerdo con el nuevo informe del medio económico, una importante empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos habría sido objeto también del espionaje. Este se habría realizado a través de chips instalados en puertos Ethernet abriendo una puerta trasera a los atacantes para extraer información confidencial de la operadora. A pesar de que está resultando difícil concretar qué tipo de información pasaba por ese puerto, se cree que se trataría de propiedad intelectual de la compañía y no de los datos de sus clientes. En esta ocasión, además, Bloomberg ha revelado la fuente principal de la información para reforzar la creabilidad de su exclusiva. La revelación pasada, apoyada por diversas fuentes según el medio, fue categóricamente desmentida por Apple y Amazon. The Walking Dead ha registrado el peor dato de la serie desde el sexto episodio de la segunda temporada. A pesar de que The Walking Dead fue durante años una producción de éxito, una de las mejores series valoradas por el público, su popularidad va de mal en peor durante los últimos años. Y para muestra, un botón. Acaba de registrar uno de los peores datos históricos. El estreno de la temporada 9 apenas ha conseguido reunir ante el televisor a 6,08 millones de espectadores. Una cifra que, si la comparamos con los 11,44 millones que vieron el estreno de la octava temporada, palidece de forma súbita. 5,36 millones han desaparecido. Y todavía pueden quedar malas noticias, ya que tradicionalmente, todas las temporadas comienzan con más espectadores que el resto de los episodios que le siguen. Pese a todo, eso sí, The Walking Dead vuelve a ser la serie por cable más vista de la temporada entre los adultos de 18 a 49 años. Algo es algo. Quizás sea hora de comenzar a desconfiar de los cables USB. Sabemos que las memorias USB desconocidas y no tanto pueden ser un peligro potencial para nuestros equipos. Lo que no teníamos tan claro es que un simple cable USB también puede ser una amenaza. El malware también puede esconderse entre ellos. Cuatro años después de que unos investigadores nos mostraban cómo almacenaban y ejecutaban malware desde el firmware de un USB, el asunto va más allá. Lo que nos parece un USB normal y corriente puede esconder un pequeño control por Bluetooth. ¿Y qué puede hacer esto? Pues liberar cierta carga de datos en el equipo al que se le conecta cuando se le da una orden desde un mando a distancia y una aplicación móvil. USB Ninja es el nombre que reciben estos cables y que, curiosamente, están en proceso de financiación. Y esto es todo por hoy, shatakeros. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós.